de hecho en maracruz se va a saber cual va a ser el evento de Halloween de este año teniendo en cuenta que va a ser el último vamos a quedar aquí en el barquito porque hay mucho loot bueno no hay mucho sino que salen muchas cajas juntos hay como 3 o 4 cajas aquí juntos si es que tiene suerte, claro hablando de... no veo donde y se fue ahí perdón si me quedo fallado eh pidieron café ya, ya se escucho el cofre es de aquí arriba o tal vez no es de aquí arriba y se alcanza a bajar avistamos un inhibidor de radar enemigo en el área pues el cofre es de aquí si y que era de ahí a la madre que ese vato se mueve bien rápido que es de aquí abajo o sea hame esto y el cuchillo esto es la caja de armamento uuuh, genial ¿qué? mi piché puntería anda mal yo no traigo dinero para comprar uno a ver eché pasos o estoy loco alguno de los dos tiran iiii uuuh, enemigo activo ah, ¿cómo? agarrele esto es el único que está agarrado uuuh, enemigo activo está por acá vamos a subirnos al barco te ando bueno con los tiros de franco, tú lo veo no mames, ¿cómo fallece? se quedó aquí abajo, ¿no? vamos a lanzar el copito y se fue solo quedan 25, adelante no sé qué hacer soy yo para caídas vamos a comprar ¿cuándo se llama? ¿qué es esto? ah, una acá voy a comprar un montón de plaques hostiles entrando al área vigilen el cielo ¿qué tiras ahí, eh? pensado ¿saldrá? creo que no hombre se arriba al corto oye, ahora me doy cuenta tengo un pinche caja de munición solicito reconocimiento de zona UAV iniciando sobre el cuello ah, me pica el cuello ah pasa por aquí está acá en frente no mames no mames, wey ¿qué puede ver con las minas ahí a lo random? no pinche minas random y cayó aquí, ¿no? creo que se cayó aquí mira esto no sé si sea solo yo pero siento que la partida está muy silenciosa ¿dónde está el...? en el techo vamos a la nueva zona segura sí, ¿no? como que está muy silencioso todo la zona extinta costos ajustados en las ventajones de suministros objetivo de recompensa identificado a divertirse la madre se fue volando creo que sí se fue volando este vato está huyendo con ganas enemigo activo no dejes de vigilar el resurgimiento está por acabar UAV enemigo activo los precios volvieron a la normalidad objetivos de recompensa ha sido Okey había otro, ¿no? no ¡Ay, arca roja! Sí, no hay tienda aquí, yo para comprar uno a B. Ah, estaba huyendo porque era un mula. Ya vi porque ya no reapareció. ¿Dónde está el...? En el control center. ¡Ah, sí me siento bien dronco jugando! ¡Ahora solo quedan 10! ¡Por la victoria! ¿Por qué sería mejor quedarme por aquí? ¿Por aquí va a ser raro? Sí, ya sé que voy a campear, pero... Tampoco soy tan bueno como para irme a rushar a lo loco. El cofre está aquí arriba. A ver, dependiendo de dónde cierre. ¡Ay, güey! Hay un pedo donde va a cerrar. Se acerca el gas. Vamos a la nueva zona segura. Análisis de ocupación. Creo que lo mejor será irme... A pie. A ver, ¿cuántos quedan? Sí, todos se tiraron. Ok, aquí hay uno. Objetivos detectados por escaneo. ¡Casémoslos! Estamos en tres... O sería comprarme uno a B, pero no tengo... No hay tiendas por aquí. Un equipo enemigo nos está rastreando. Tengamos cuidado. Opre de arriba. Objetivos de retardo está abatido. Ok, mataron al que me estaba cazando y mataron a mi contrato también. El gas está avanzando. Vamos a agarrar. Esa madre. Objetivo de recompensa marcado. A matar. Y vámonos a pie. Quedamos tres. Bueno, quedamos tres. Si la pierdo, no va a importar. Ok. Están peleando por acá. Tienen... Uno va a estar aquí en la casa. Ok. Mucho fuera. No, está arriba mío. Se acerca el gas. Vamos a la nueva zona segura. Se acerca el gas. Se acerca el gas. Se acerca el gas. Oye, me sacó un pedote. No veo nada. No. Y, 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 y. Efe. Con la marca. Con la marca anda buena o qué? Y, efe. De verdad, mira, queda en segundo lugar ni tan mal. Pues mira, no se ve que la marca le ganaba a la R4. Vamos a ver si le dicen algo. GG's. Y, no dijeron nada. No nos venimos. 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 CC por Antarctica Films Argentina